bienvenidos a esta nueva aventura hoy conoceremos parte de la historia del magnífico pintor venezolano arturo michelena quien además se residenció en los teques en los últimos años de su vida comencemos dice el tren cuando viene de los teques a caracas a caracas siempre llenito de gente una vez es por el túnel y otras veces por el puente tú tú si alguien disfrutó el tren del encanto fue el ilustre pintor arturo michelena oriundo de valencia y nacido el 16 de junio de 1863 de su abuelo y de su padre heredó dotes artísticos extraordinarios arturito hizo del lienzo y del pincel su eterna compañía y gracias al historiador eduardo blanco obtuvo una beca para estudiar en francia o parís la cuna del glamour el patio de los artistas y la sábana del conocimiento le daban la bienvenida a un venezolano que quería comerse el mundo con su talento y su educación michelena sigue sorprendiendo a todos hasta sus maestros y destaca entre italianos franceses y alemanes en el año de 1886 lleva la exposición universal de parís su obra se trata del niño enfermo con la que gana la medalla de oro el salón lo vitorea y aplaude messiah michelena messiah michelena lo llama el jurado mientras el venezolano queda atónito inmóvil de alegría pues a partir de ese día arturo michelena se convertía oficialmente en un grande entre los grandes del mundo de la pintura mientras sus manos y su creatividad estaban al 100% su salud se deterioraba y deseoso de volver a ver a su familia de comer arepa y de escuchar el hino nacional decidió regresar a la patria pero antes visitó el arco de triunfos de parís y se sintió muy orgulloso al leer el nombre de miranda como héroe de francia llevándolo a pintar al precursor de la independencia esta sin duda es mi obra preferida además soy admirador de sebastián francisco de miranda hasta los tuétanos michelena era un hombre enamorado de venezuela y de su historia que jamás perdió la noción de gloria que alguna vez conquistaron los venezolanos en todo el mundo por ello michelena siempre pintó el estilo académico resaltando siempre a los próceres su salud fue empeorando y regresó a venezuela fue recibido con honores y hasta el presidente fue a verlo en caracas conoció el amor de su vida la astenia tello con quien compartiría hasta su amargo final sabiéndose cada vez más enfermo comenzó a pintar con más premura no hay tiempo que perder al menos así me recordarán decía el ilustre pintor cada vez más enfermo decidió mudarse a la hermosa villa de los teques en nuestro pueblo del clima cálido de montañas hermosas que le encantaban y el frío le hacía sentir bien en los pulmones entonces a partir del 1897 fue cuando arturito decidió mudarse definitivamente a nuestro terruño es decir a los teques subiendo hacia el cementerio en el cruce de la calle sucre con la calle yacucho nos encontramos con la casa de arturo michelena en la cual reposa de su enfermedad pero nunca deja de trabajar bienvenido a la casa de arturo michelena la casa de arturo michelena acá en los teques es sin duda un espacio cultural que conserva su rica estructura de finales del siglo 19 el arte se ve por todas partes los detalles antiguos se enamoran y las esculturas del maestro marcelino mejillas generan un profundo amor por los teques tal es la procesión del santo sepulcro o el michelena pintando a miranda que reposan acá esperando por ti para que también vengas a disfrutarlo hay que venir a la casa arturo michelena para recordar aquellos viejos tiempos y momentos de la época de arturo michelena visitando la casa arturo michelena nos encontramos con una pequeña visita guiada a ver una pregunta por qué vinieron hoy a la casa arturo michelena amigos bueno íbamos pasando por aquí y nos llamó la atención yo de por sí soy pequeña pero no conocía la casa qué bueno y cómo te pareció la casa excelente excelente maravilloso el taller de michelena está intacto sus espacios son usados para exposiciones en la actualidad sus muebles decoran el lugar y su patio genera un portal que te hace viajar al pasado ves el cuadro del campanero francisco ascanio o al viejo encarnación el frutero y hasta el carrito de chicha de francisco reposa en la casa de michelena todos ellos personajes icónicos de los teques esta casa tiene ya más de 120 años y también esconde sus mitos y leyendas pasos relenchar de puertas y apariciones misteriosas yo tiendo a ser muy incrédulo en estas cosas sin embargo en plena grabación fue interrumpido aquí me encuentro en la oficina principal este era el cuarto de arturo michelena en este lugar a mi criterio fue la fuerte brisa pero de pana fui asustándome mientras escuchaba los relatos de las personas que aquí laboran una oportunidad sentí la presencia de unos niños y unas voces que jugaban 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 en el patio del museo y confirme que arturo michelena se encuentra en su casa en los pasillos de la casa arturo michelena se oye la máquina de escribir arturo michelena está aquí y sentimos su presencia día a día abre cierra las puertas y él decide quién se queda o quién se va pero arturo michelena vive en cada cuadro que nos ha regalado es parte de nuestra historia cultural y un grandioso ejemplo de constancia que junto a martín tovar y tovar cristóbal rojas tito salas reverón y tantos más si han ganado los laureles que regalan los pinceles del mundo me están llamando vamos a contestar aló profe siempre estar bienvenido a la casa de arturo michelena muchísimas gracias eche quiero agradecer al personal de la gobernación por su colaboración tan grato y tan amigable y también quiero agradecerte a ti que está viendo este vídeo y te siento orgulloso de tu tierra sigamos haciendo historia mi pana no dejes de compartirlo y suscríbete porque al igual que tú yo soy de los teques y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar en venezuela gracias ¡bravo!